Descarga gratis en la aplicación de Telecentro, disponible para Android e iOS. Amigos de los medios y amigas de los medios de comunicación al pueblo hondureño, buenas tardes. Para nosotros es una enorme satisfacción poder reunirnos con ustedes y expresarles que continuamos comprometidos con esta labor que nos ha encomendado el pueblo hondureño a través de la Junta Directiva del Congreso Nacional y del Presidente Mauricio Oliva. Estamos comprometidos con el pueblo hondureño de construir realmente una propuesta al Pleno Legislativo que ojalá esté separada de los intereses particulares, de intereses partidarios, de intereses grupales que pudieran existir en una decisión. Nosotros le pedimos al pueblo hondureño tener la expectativa de que realmente estamos trabajando con un enorme compromiso por Honduras. Un mensaje a la población hondureña, que estos 10 ciudadanos denominados diputados, independientemente de los partidos que pertenezcamos, antes que todos somos patriotas, somos hondureños, y en mi condición de diputado estoy en representación del pueblo, estoy pensando en los más caros intereses de la nación y no pensando en los más caros intereses de un partido político y mucho menos intereses de grupos, porque nunca hemos tenido un compromiso con ninguno de los sectores poderosos de este país, ni políticos ni religiosos, sino que nos debemos a un pueblo que todavía sueña con que un día las cosas puedan cambiar en este país. Como diputada del Partido Anticorrupción, quiero reafirmar el compromiso que tenemos de poder acompañar este proceso de la manera más transparente. Queremos descartar también alguna información que circula en diferentes medios de comunicación, con lo cual se nos ha consultado. Nosotros no hemos condicionado el acompañamiento en este proceso, no hemos condicionado tampoco ni solicitado un representante en el tribunal, tampoco en el Registro Nacional de las Personas, simplemente queremos asegurarnos de que la nueva Corte Suprema de Justicia sea lo más transparente posible, una Corte Suprema de Justicia independiente al servicio de los intereses del pueblo. Es así que nosotros estamos también diciéndoles a todo el pueblo hondureño que confíen que el Partido Anticorrupción estará vigilante de que estos 15 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, estos 15 candidatos, sean los hombres y mujeres idóneos, los profesionales del derecho, probos que puedan integrar esta Corte Suprema de Justicia. Gracias. Diputado Rolando Dobón, por último. Sí, en efecto, como bien lo apuntan mis compañeros, el pueblo debe tener confianza y nosotros debemos también manifestarles con claridad de que después de que hemos reproducido la mayoría de las audiencias públicas y después de haber revisado la mayoría de sus hojas de vida, hemos podido coincidir de que efectivamente la Junta Nominadora hizo un trabajo minucioso, donde efectivamente hizo una evaluación pues que realmente llena muchas expectativas, ha hecho un trabajo que en otros tiempos no se había hecho y podemos manifestarles que nos han enviado 45 hombres y mujeres que realmente pues tienen una larga experiencia con una idoneidad pues que han calificado en su mayoría en arriba de un 40, 50 por ciento y otros elementos importantes que se manifiestan y que nosotros estamos tomando en consideración por ende deben de confiar de que dentro de esos 45 de los cuales el Congreso va a escoger 15 son hombres y mujeres pues que tienen la capacidad, la idoneidad para poder conformar ese poder del Estado. Así es de que les agradecemos que estén expectantes de este proceso tan importante y que Dios mediante mañana que continuemos pues con esta agenda de trabajo sea para que el lunes logremos pues ya darles a conocer a ustedes esa nómina de 15 magistrados que serían pues los propuestos y que serían expuestos al pleno para su elección. Así es de que les agradecemos y Dios mediante vamos a seguir en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.